Flores en el aire azul Pájaros sin fin vuelan hoy Caminos de girasoles, sueños perfumados sin control Cielo pintado de colores Nubes como algodón suave Ríos de miel y luna Noche que nunca se acaba En un mundo tan real Donde el tiempo es un cristal Déjame soñar sin parar Hasta el final de este viaje Guitarra suena con viento Susurros, estrellas fugaces Cánticos de esperanza Ecos de amor que renace En un mundo tan real Donde el tiempo es un cristal Déjame soñar sin parar Hasta el final de este viaje Donde el tiempo es un cristal Un mundo tan real Un mundo tan real Guitarra suena con viento Susurros, estrellas fugaces Cánticos de esperanza, ecos de amor que renace Volveré en esta mariposa, al jardín de tu mirada Navegaré en tus pupilas, en el océano de tu alma Navegaré en tus pupilas, en el océano de tu alma